¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Survival Chaos. Estamos acá en una nueva partida y estamos acompañados por tres grandes compañeros. Estamos acá con Emma, con Locobachi y con Alexis. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Buenas, ¿todo bien? Bien. Vamos a ver qué pasa acá. Esta es una partida donde elegimos las facciones. Alexis dirigió los elfos sanguinarios, Emanuel los orcos. ¿Y cómo es que te llamas, Locobachi? Mi nombre en sí es Carlos. Ah, bueno. Y Carlitos eligió los Antet. ¿Y de dónde sale el Oachi? Bueno, es una historia, la verdad. Bueno. Para otro video hacer. Está bien. Y acá estamos con el poder de tus inanos. Vamos a ver... ¿Qué podemos hacer? Ajá. Ajá. De hecho, me vienes fuerte. Ay, rápido, veranos. Ya, vamos con esto. Bien, bien. Muy bien, el poder de los enanos está aquí. Ajá. Bien, me gusta, me gusta. Qué bien. 500... Bien. Vamos a ver cómo se desarrolla esta partida. Va a estar interesante. Los muertos dientes en el norte. Los elfos sanguinarios en el sur Y enfrente a los orcos Bien Arranca el poder de los helanos En el medio con los tanques ¿Cómo? Esa mejora de Fede va a devolverme Adelos Assault Boogie Esto... Vamos a mejorar esto también Lentamente Llegaré, llegaré, llegaré Llegaré, llegaré A ver... Uy, el medio No, se volvió a parar El medio está amarillo El medio le pertenece a los helanos Hay que hacer muy bien las estrategias Llegaré, llegaré No No, no importa Bien Bien Que vengan de a uno en el medio O todos juntos Opa Actualización finalizada Interesante Del medio Que ven El medio se ve divertido El medio se ve divertido ¿Qué pasó ahí? Tengo miedo Te voy a ver todos Porque el poder de los enanos se aproxima Ah, sí, a mí No importa, Nelos No importa Vamos Saguid dominando el medio Domina todas las puntas Arriba, abajo, el centro y para adentro Bien, para mí Con que estos elfitos sanguinarios están viniendo Bien, que vengan, pues Conocerán el poder de los enanos Bien, los enanos Bien Uy, verdad Bueno, voy a segundo Sí, no te creas que vas tan mal Pero con tu pushy arriba Sí Bien 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 Vamos a mejorar esto también. Uy, uy, uy. Arriba, arriba. Oh! La mitad. Vamos soldados. Casi. Casi. ¿Qué pasa? En la mitad del cuartel le bajan. Opa. Malditos muertos vivientes. Qué recorreses. Vuelvan a la tumba. Vuelvan a los túmulos. Y no puedo sacar a Freddy de aquí. Está difícil, eh. Con esos tanquesitos. Podidosos tanques. Y además me da la contra. Muy bien. Que se aproximen. Trost. Ah. Ven arriba. Abajo. En todos los sitios. Un poquito. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Qué bien. Vuelvan a ir. Continuemos Pues Ahora se vienen los Se me viene el orco Los muertos vivientes Bien, eso después Primero acá Bueno, acá no hace falta nada Esos tanques Bien, vamos con eso Y preparaos ahora Enanos Que el enemigo se aproxima A los anunes De los guerreros Bien Vamos en la luz Listo Ni será daño Pumba Chao los viejitos Estos están haciendo Mucho Los vivos Vamos Vamos Elanos Este me interesa Bien Creo que llegó el momento Feliz Feliz Ah, me ganas Tranquilos Que no venimos solos Al medio Bien 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 Vamos Muertos Explosiones por la izquierda de los nantes Vamos a tener que tomar medidas especiales para las forjas de hierro Como siempre, un mago, un complejo de melee Vamos, sí, no nos Vamos, que esta partida se puso picante Kael Ese Kael Tengo una pala con su nombre grabada Bien Bien, sigamos Héroes y héroes Irán todos al medio No, en serio Es urtino ¿Qué pasó? No tiene la ulti hasta que llegara mi base Y la lanzan De suero Vamos, aguanten un poco más y enanos Quizás acerque el momento De la verdad Siete y ocho Bien Pero ya morirá O Se Mira a vos, por lo que no es ella. Bien, bien. Se ha muere. Esperemos a que me dé el oro a mí. Porque los enanos codiciamos mucho el oro. Y se cae el más que mago, parece el diosferro a Menes. ¡No hay Menes, no hay bobos! ¡Uf! ¡Qué rostro! Tengo un incursor de ayuda. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que llegó la hora. ¿De bricomanía? No, aún no. La hora de bricomanía. Necesito que esos héroes se vayan. ¡Oh, miren el medio! ¡No, mira el medio! Y eso se va hacia tu base, Manuel. Si nadie lo detiene. ¿Muertos al medio? Me regalaron 10 semanas, sí. Muy bien. ¿Alguien llamó a un enano? Con helicópteros, genial. Por supuesto. Por supuesto. Puedo Aparecer Estos elfos me tienen Me tienen cansado Al menos te doy pelea, ¿no? Tienen rexarum ahí Bella No, 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 ¿qué hacen esos enanos? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Me están viviendo para mí! ¿Alguien llamó un enano? Haremos sonar los martillos en la tierra ¡Oh, el guardián! ¡Casi me duele mi humor! ¡Oh, el esma! Se va el poder de los enanos ¡Oh, bien, todos para acá! ¡Eso será imparable! ¡Oh, sí! Me perdí de toda la acción ahí Prácticamente me envió a Tesla Y yo respondí con un héroe ¡Uy! ¡Un par de tiros más! ¡Un par de tiros más! ¡Enanos! ¡Oh, lo lamento, Emma! Pero el poder de los enanos Es demasiado fuerte Dos enanos con sus helicópteros Todos vinieron por acá Al mismo tiempo ¡Boom! Espero lograr contradecir ese enano ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Investigación finalizada! ¡No subestimeis un enano! ¡No subestimeis un enano! ¡Suscríbete al canal! ¡No subestimeis un enano! ¡No subestimeis un enano! ¡No subestimeis un enano! ¡No subestimeis un enano! Bien... Esto sin menos. Estoy pensando... ¿Y tu rexar? Mi rexar ya... Pasó a mejor vida. Vamos a esperar esto. Ay, con silvanas. Hay que seguir sacando a héroes. Dios, el medio. Medio es incontrolable y ya estoy... Regalado. Ah, nivel 4. ¿Alguien dijo nivel 4? Destruid todo lo que es Eos Cruiser por adelante, naros. Tengo un weird. Perdóname, Emma. Pero... Me parece que este es el fin de los orcos. Oh, Dios. A ver quién se queda con el oro. Están los 3 ahí. Espero que ahora no se me venga fe de por medio. Un día de esos tanques luego. Otro. Actualización finalizada. Lo conduciré a su destino. Caen rayos del cielo. Nueva tormenta. Habrís sobrevivido por ahora... ...el poder de los enanos. Pero no por mucho tiempo. Ha quedado en un tele. No, ha quedado en elfos. Un contrarreloj, a ver quién quedará con el oro orco. ¿Acaso el poder de los enanos es demasiado fuerte para los muertos vivientes? Y compará a un tanque con un esqueleto, ¿sí? El último ataque, orco, a comenzar. No, trae, en serio. Me obligaron a hacer eso. Es que te están atacando al otro lado también. Sí, trae, trae, bien. Cobró lo que se debía. Media vida de mi cuartel. Yo lo bajé, Emma. No, ya feo, esta fea. No me di ni cuenta. Me has caído ante el mejor enano. Todavía no he terminado esto. Estos muertos vivientes son muy poderosos. Ah, Mithril. ¡Adiós,krit. Fíjate. Y no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie más. Más, ¿por qué es lo que hemos encontrado? No hay nadie más. No hay nadie. No hay nadie más. ¿Qué pasa? No hay nadie más. ¿Qué pasa? Creo que me equivoqué. Creo que tiraste un poquito adelantado. Sí, grave error de los enanos. Ahora sí. Aunque todavía sigue vivo mi héroe. ¿Ahora me encuentra con el cel? No, ahí vale. La prisa de un enano. Y destrucción finalizada. ¡Por qué es Mutant! Acá voy a tirar este. Bien, bien enanos. Le lanzan rocas a más. ¡Mmm! Por dios. Como están estos. Bien. Wow, llegué hasta aquí, a la base de los elfos, a la base de los elfos, bien, 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 o sea, congelado. No te puedo creer lo que acabo de ver ahí arriba, muy bien, enano, muy bien, eso es el, coger a todos, y pasaron de él, no, abajo, 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 bien, no, Con ese RP, ¿de dónde voy a ir arriba o no? Investigación finalizada. Mmm, mal idea. Vamos, Inanus. Ajá. Bien, volvimos a las acciones, a las andanzas. Investigación finalizada. No tengas piedad. Ya no te acercas. Mmm, 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 mmm. Con que ese es el frío y el miedo.. De los muertos vivientes. Y por medio también. Uh, te estoy haciendo un lindo sanguchito, naño. ¿Y a dónde sabe esa héroe? No tengo ni idea. Hmm. Hmm. Bueno, vino bien. Ah, esos elfos están... ...bastante rotitos. Un poco con ese caído. Bien. Maten esos pajarracos. Por acá voy a tener que sacar este. Bien. 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 Oye, yo no hago nada, simplemente me he podido llevar. Adiós. Kaboom. Mmm, estos elfos son más elfos de lo que yo pensaba. Te juro que solamente los usé una sola vez contra los bots. Una sola vez. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Desde las profundidades del mar. ¡Está haciendo una batalla digna! Mi gordita gélida Se encargará de ese barco Del holandés errante Vamos Helga Comienzan a preocuparse Aunque no corte ese lado Ah, la verdad, el otro está bastante complicado Es aspirador de sable Increíblemente lejano Que mis torretas no llegan Están dañando mucho El tanque, iranos Necesitamos refuerzos Me recordé de esa foto Refuerzos Me acabo de dar cuenta que El cuartel del medio lo tenía a nivel 3 Los testos están muy callados Demasiado callados para menos Los testos están en ellos Una muy buena vida le has dejado a mi galio ¿Eh? Una muy buena vida le has dejado a mi galio Y va a llegar a mi base Tranquilamente A morir El problema es que se recupera bastante rápido La vida Investigación finalizada Investigación finalizada El héroe de nuestros aliados ha caído Tentador Tentador Bien Vamos 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 Salid Salid Enanos Exterminada ese galio Es muy fuerte Es muy fuerte Seu poder que tiene Es muy fuerte Es un poder que tiene Es un poder que tiene Bien. Se ha hundido en las profundidades del océano. Lo malo es que eso le voy a ir por medio. Por mi medio. Es un tema que está muy fuerte ese medio. Y necesito dominarlo como antaño. Investigación finalizada. Y los elfos siguen estando en mi casa. Sí, son demasiado fuertes esos elfos. Voy a tener que utilizar de mis armas para exterminarlos. Hemos venido de vuelta a los enanos de las profundidades de las montañas. Bien. Por las barbas de Muratín. Por las barbas de Muratín. Bien. Levanta. Estos elfos se han pasado de la raya. Oye. Oye. Bien. el héroe de nuestros aliados ha caído ahora se viene el fin de los elfos ¿seguís viendo la partida, Emma? así es, así es está interesante veo un gran Muradin atravesando filas de él los atraviso con mi hacha supongo que mi gacha ¿cómo es decirlo? jugará un poco por ahí muy bien sin piedad, Eranos, sin piedad, este será el fin de los elfos utilizad el arma secreta, Eranos por las barbas de Muradin él fue activado los escudos bien no será su perdición igualmente esta regeneración de estructuras el héroe de nuestros aliados ha caído la forja no por mucho tiempo, mi querido Alexis el secreto de los enanos recae en su poder de las forjas el héroe de nuestros aliados ha caído ultimate weapon a todos los oponentes investigación investigación que de anifabar las del medio ya no saben qué hacer Vamos para arriba, para abajo Para donde nos llenan nuestras barbas El medio es todo enano Vamos enanos Aguantad un poco más Muy bien enanos Utilizad el poder secreto Y eliminad por fin A nuestros adversarios En el momento más importante De todos enanos Ahora hay que aguantar Más que nunca Uy, no veo nada ¿Dónde está mi cerveza? Galia está jugando Todos enanos Todos juntos Por Kaz Modan Vamos enanos Eso es Calidad de enana Sí Ahora avancen con todo Bien, bien Todo ha salido según los planes enanos Ahora Avanzado Amigal ya se fue de paranda Así que Vamos con velocidad enanos Con bravura Ese Ardash No sobrevivirá A ningún ataque De los enanos Los enanos Los enanos Los enanos son muy destructivos Emocionanos Que el tanque dispare Excelente Excelente Todo sale según el plan Bien Nunca sabrán Que les golpea Nunca sabrán Que les golpea El héroe de los soldados Ha caído El héroe de nuestros aliados Ha caído Ahora enanos Última vuelta Utilizar el arma secreta Y deshaceros De los enemigos Bien Ahora solo hay que detener Ese ejército De elfos sanguinarios Que viene por el sur Mientras tanto Yo tengo a Valio Desde el otro lado Ese galio Ese galio Es muy fuerte Miguel está El vecino Ibarra Dijo Tardé mucho ¿Dónde está la fiesta? Dice galio No creo que el alias dure El galio Han callado Bien Vamos enanos Matado Matado El plumero Vamos enanos Aguantan Eso es Vamos enanos No puede ser Que sean tan duros Esos elfos De hecho Acá dice Que le quitan Un 12% De daño Y 10% De hit point Es la única Vamos Aguantate Venanos Que nuestro Nuestro salón De los guerreros No pueden caer Bien 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 Ya todo está Preparado Y dispuesto Mi señor Uh Encima miráse Ese ejército De elfos Que va por el costado Tengo 17.000 de oro Hasta que irán Otra vez Vamos Vamos mi tanque ¿Quién se quedará con el oro De los muertos vivientes? Seguramente Ya a esta altura Estoy repodrido en oro Tengo más oro Que Erebor Tema que la explosión Afectó más A los elfos Nocturnos A los elfos Sanguinarios Upa Se vienen todos Por arriba Bien Que vengan Galio Este galio Que está aguantando Como todo un campeón El sobreviviente La verdad que sí No sé si es el mejor héroe De todos Galio Y de hecho sí Porque veo que tus unidades Más que quitarle vida Lo están curando Sí Le los cargo a todos Bien Hay que ser pacientes Que esto todavía no termina Bueno Galio por lo menos Me va a frenar un poco Y le va a bajar un poquito La vida a ese En full Y algo puedo estar seguro En fin Termina seguro Me siento pronto Muy bien Muy bien Enanos Aguantad Que el enemigo Se aproxima Ahora nanos Utilizad Todo nuestro poder Contra los enemigos De Ironforge Vamos Intul Intul Está por morir Junto a Keldas Zangstrider Muy bien La base de los enanos Está intacta Mis señores Creo que fui el único Que le sacó más vida A uno de tus Sí, abajo Guau Son muy fuertes Esos helifos Una jugada Muy inteligente Aunque sea Intentar hacerte algo De daño En lo que da Decible vuelta A tu ejército Seguido una decisión Muy inteligente Si, una decisión muy inteligente Batalla de elfos Y enanos Un clásico De la literatura Enana Pero los enanos Todos somos muy fuertes Y estamos en nuestra base Luchando Y aunque sea Con un solo héroe Que estaremos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡No! ¡El salón de los guerreros! ¡Te tiré un fuerte! Vamos, enanos, un poco más. Solo un poco más. ¡Dos más, enano! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Por las barbas de rojo! ¡Ahora, enanos! ¡Usad el poder! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos, enanos! ¡Destruyan esa base rápidamente! ¡Vamos, enanos! ¡Una batalla conmigo! ¡Uy, no! ¿Qué está pasando? ¡No ha quedado nadie en Erebor! ¡Rápido, enanos! ¡No ha quedado nadie en Erebor! ¡Uy, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Esos tanques! ¡Esos tanques! ¡No! ¡No! ¡Esos tanques! ¡Esos tanques! ¡Esos tanques! ¡Esos tanques! ¡Esos tanques! ¡Ay, no lo cuartel! ¡Esos tanques! ¡Esos tanques! ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Destruya ese cuartel cuanto antes! ¡Por el poder de los inanos! ¡Rápido! ¡Esos tanques caerá antes! ¡Esos tanques caerá antes! ¡¿Quién caerá antes?! ¡¿Quién caerá antes?! ¡No! ¡No! Nooo! Nooo! Noooo! Nooo! Nooo! Fue el error! El error de los enanos por la ambición y el oro y la codicia Oh! Dios mio! Nooo! Esto va a quedar épico en el video Nooo! Los elfos en silencio en silencio toda la partida Ahora más que nunca odio a los elfos y declaro la guerra Elfos sanguinarios a todos los elfos Uy! No lo puedo creer Nooo! Nooo! Que locura Bueno Estuvo muy épico eso Fue un final glorioso Estoy emocionado por ver el video Estoy emocionado por ver el video Sí, sí Pronto lo vas a ver, tranquilo Espero que a todos les haya gustado esta partida Señoras y señores Si es así dejen su me gusta y será hasta la próxima O sí Adiós Malditos elfos No 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 No